En el marco de la campaña Cali Volvamos a Sonreír, impulsada por la señora gobernadora del Valle, la doctora Clara Luz Roldán, Incolvalet, como una institución dancística, decidió retar al mulato. ¿Y por qué al mulato? Porque el mulato es un ícono en Cali, en el Valle y en Colombia, y ya fuera de Colombia, en la salsa. ¿Y por qué la salsa? Porque la salsa es aquel ritmo que permite unir intergeneracionalmente a jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces, nosotros queremos, desde este reto, a una persona tan importante como el mulato, retarlo para que él nos haga posible esa conexión intergeneracional y poderle contar a la ciudad un poco qué es lo que queremos hacer y rescatar cuáles valores. La empatía, la solidaridad, el respeto y la integración familiar. Así que nosotros, que lo retamos a él, queremos que él nos diga si nos responde a este reto para unir estas generaciones. ¿Y qué haríamos allí, mulato? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Pero por supuesto que acepto el reto. Y me siento contento y complacido por eso. Y contarles quiero que, mientras ella estaba hablando, ya yo estaba maquinando en mi cerebro qué vamos a hacer. Así que, claramente, acepto el reto y decirles a todos los que nos están viendo que pronto les vamos a decir qué fecha y en qué lugar vamos a sostener este tremendo reto.